Buenos días, seguimos con más información ahora para hablar de las condiciones meteorológicas. Nubosidad todavía sobre puntos del norte, en el centro del país, en donde todavía se van a destacar algunas lluvias durante las próximas horas. Pero en el caso de la laguna, gran parte del día se mantiene muy estable. Empezamos el día con 16 grados, la temperatura más alta, marcando los 30, caluroso y algunos chubascos hacia el periodo vespertino, 22 grados esta noche. Para mañana jueves damos paso a cielo parcialmente soleado, temperaturas de 17 a 33 grados, 31 el próximo viernes. Y ya en los siguientes dos días mantenemos cielo parcialmente soleado, nada de lluvia, días secos, pero muy estables, pero también un poquito cálidos. El próximo domingo les adelanto que esperamos viento moderado en la ciudad, para que estén atentos a esa información. En Saldillo amanece frío, pero hay buenas noticias porque ya no hay lluvias, el cielo parcialmente soleado. 22 grados como temperatura máxima, el próximo fin de semana se espera el ingreso de un frente frío y probablemente los nublados regresen para el viernes que inicia fin de semana. El resto de la entidad bajo mucha estabilidad hoy, a diferencia de ayer que todavía presentaba un panorama con nublados, con lluvias. Todas las condiciones ahora serán distintas, temperaturas mínimas de 14, 27, 28 grados y durante esta tarde parras llegando a los 28 en la máxima. Lo mismo que en la capital de Durango, nada más que acá hay más frío muy temprano y la mínima está comenzando en los 8 grados. Hasta aquí es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más noticias del mundo. Valeria, muy buenos días.